El reino de serpiente Por el camino del viento Voy sobre el salto bajo el puente Oye, he invitado a todos los emigrantes nuevos Tanto los vecinos como los visitantes Porque no hay seres humanos ilegales El TF México, para los Estados Unidos, para que entiendan Dile, ¿qué hay en ese? Que como ha sido todo ¿A qué no tiene identidad? Sano iléctico ¿A qué llegó sin avisar? Sano tranquilo Para lo que ha matado, para lo que ha matado Dile, ¿qué hay en ese? Que como ha sido todo ¿A qué no tiene identidad? Sano iléctico ¿A qué llegó sin avisar? Sano tranquilo Para lo que ha matado 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 Una mala sin rumbo Para mí es negativa Y lo que ha matado Como en una suña de cordero Me propuse a recordar el continente entero Sin lúpula Sin lúpula, sin tiempo Sin agencia Me inspiró por la leyenda Por la historia Mi patita Para lo que ha matado Quiero que como en una suña de cordero Necesito lo que me ha matado Para los que ya vayan, para los que ya están En tu sonrisa yo veo una guerrilla Una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto Ser un emigrante, ese es mi deporte Hoy me voy pa' el poche, si pasamos de su transporte A pie con la pata, pero mi poca este hombre se traya Con lo que resplaza mi pupila Cargo con un pata paisajes en mi mochila Cargo con vitamina de clorofila Cargo con un rosario que me vigila Sueño con cruzar el periniano Desbalando por las puertas del cuarto de mierda Hoy me llega desde el perrito, temprano a la orilla Y por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra, como a las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un incluso, con mi estirada Y por eso me convierto en muso Y buceo por debajo de la tierra Pa' que no me vean los guayas Y los perros no me vuelan Abuela, no se te ocurre Que mi cuello puerta la vida En el agua de luz que te vaya Dedicado a todos los migrantes del mundo Que a todos los registrados que vivan acá Y afuera Vive duro La gente crece Yo tengo pasillos Porque moche mi lentidad Como mi lentigo Ahora que llegó sin amistad Como mi lentigo Que es el partido todo, hay que negociar y avisar Para lo que ya no está, para lo que está Y los de las migras Vaya México, vamos correndo, vamos corrando Que la migra no nos descansa, la cabrón la migra no nos descansa, dale Que la migra no nos descansa, dale Que la migra no nos descansa La migra no nos descansa, dale Que la migra no nos descansa, dale